El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Alberto Estrada Pinto, inauguró el 45º Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia organizado por estudiantes y profesores de la licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI. En el encuentro, que se realizará hasta el sábado, el profesional del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Aguirre Rojas, impartió la conferencia magistral Microhistorias, Contrahistorias e Historia Crítica. Antes, en el Palacio del Centro Cultural Universitario, se realizó la ceremonia de inauguración del evento, donde la Coordinadora General del 45º N. Careli Angélica Vegayala, precisó que este año la UADI albergó este importante evento en el que participan 650 estudiantes de la licenciatura en Historia de lugares como Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo León, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, entre otros. En otra información, con más de 20 eventos académicos, deportivos y culturales, académicos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI inauguraron el festejo por el 61 aniversario de su fundación, que concluye el 2 de diciembre. Luego se impartió la conferencia Persona Clave Protección para la Empresa, a cargo del maestro Alberto Pat Cervera, quien definió el personaje como aquel cuyo rol es significativo y se convierte en alguien imprescindible en el negocio. El programa de actividades está disponible en la página www.contaduria.wadi.mx Tele Yucatán te informa